Aplausos Por alusiones ¿Es para que los dos? Una derecha, otra izquierda Por alusiones ¿Eh? ¿Ahora quería una foto con ellos? Aplausos A ver Bueno, no os falláis, ¿no? Ha sido más amigos ¿Por qué las alusiones? Estamos hablando toda la noche de críticos Y me parece que Habéis dado con el único que no hace críticas Dentro del círculo de escritores Y ese soy yo En Sin Informe no se hace críticas Mirad tú por donde, ya tenéis a uno Puede que sea el único, ¿eh? Puede que sea el único garrancito negro Que hay en el cocido del círculo de escritores En Sin Informe no se hace crítica En Sin Informe la crítica viene dada Por los números de taquilla Que esa sí que es una crítica dura Esa sí que es una Así que ya sabéis Donde tenéis a uno Que no es crítico Que no se tiene que matar con las cálidas Ni nada de esa cosa ¿Eh? Y por la otra que quería que estuvierais los dos Es porque cuando sube chico abraza chica Y cuando sube chica abraza chico No sé si con intención de hacer chantaje Posiblemente Así con los dos No me hacéis chantaje O me hacéis doble Cualquiera sabe Bueno, ahora vamos un poco a traerlo serio Es para mí estupendo estar esta noche aquí Y ver una sala llena Es para mí pues una alegría inmensa En España hay muchas salas No por desgracia No tan llenas como esta Tendríamos que entre todos hacer Todos gran campaña Para conseguir Que hubieran más salas llenas Como esta esta noche Quizá nos falte algo de imaginación Todo esto viene a propósito De que soy el editor De la única revista Que se edita en España Dedicada al mercado Palabra que no sale nunca En ninguna ceremonia Esto del mercado Es como que es el polo puesto Del arte Y no lo es Resulta que el mercado Es el que soporta el arte Como bien acaba de decir mi compañero Así que Gracias a que en España Tenemos un gran mercado El que no lo sepa Que lo aprenda Y yo creo que lo sabéis todos El mercado español Es el quinto En el orden de importancia De los de Europa Y el octavo a nivel mundial Y esto se debe a que Somos un gran país Somos un gran país Por extensión Por kilómetros cuadrados Por número de habitantes Y también Por nuestra riqueza cultural Todo eso es innegable También En el ámbito cinematográfico Esto representa Que somos uno de los primeros Países productores del mundo De películas Que tenemos Un enorme caudal De De productores De industrias técnicas Las mejores y más competitivas Del mundo Hay que decirlo también Quizá faltase alguna medalla Para algún componente De las industrias técnicas Lo dejo como sugerencia Tenemos Una gran cantidad De estupendos distribuidores Prueba de ello Es que el círculo Este año Ha tomado la sana Y sabia decisión De dar un premio a una Tenemos un montón De salas de exhibición Modernas El parque de salas Más moderno de Europa Tenemos un montón De espectadores también A pesar de que no tantos Como se debería Pero tenemos un montón De espectadores Todo ese mercado Es el que hace Que sin informe Tenga sentido Y que en mi trabajo Haya tenido sentido Durante todos estos años En el fondo Al final Sin estas Más de 300 empresas Entre productores Distribuidores Exhibidores Industrias técnicas De todo tipo Que soportan La publicación Mensual De cine informe La revista No habría podido ser realidad Hay muchos países En el mundo Que no tienen ninguna revista Como cine informe Portugal Grecia Dinamarca Suecia Suiza Infinidad de ellos Y la mayor parte De los latinoamericanos Así es que Para España Es un honor Tener una revista como esta Pero no es un honor Es a través Para mi Es un honor Tener un gran mercado Como el español Yo querría Decir que Este mercado Tan grande Que tenemos Debería seguir siendo grande Las está pasando Muy mal Posiblemente Estamos atravesando El cuello de botella Peor En todos los años Que yo recuerdo Y son muchos Y entre todos Deberíamos luchar Al menos Por conseguir Que una de las Tenazas Que nos pueden estrangular Y que nos está estrangulando De hecho Luchemos todos contra ella Con todas nuestras fuerzas Haciendo cada uno Con campaña Con su lado Y me estoy refiriendo Claro está A la piratería Luchemos todos contra ella Y el mercado Espero Que siga siendo Tan grande Como lo ha sido Hasta ahora En el orden de agradecimientos Le tengo que agradecer A mi padre Que fundó Ciniforme Hace ahora Un poquito más De 50 años El haber tenido Aquella idea En aquel momento Onde España Estaba renaciendo Y darse cuenta En un tiempo En fin En España Falta de casi todo Darse cuenta De que también Falta una revista Del estilo de Variety Y crear el Variety A la española Que no es ni para ni menos Que Ciniforme Gracias a él Él marcó mi vida Con esa idea que tuvo Y yo he estado muy feliz Siguiendo sus pasos Le quiero agradecer también Naturalmente a todo mi equipo Porque un editor sin equipo Es como un Un tiesto sin flor Entonces Le quiero agradecer A todo mi equipo Todo el apoyo Que me han estado dando Todo el tiempo En especial a Maribel Durante 20 años Estos últimos Que sin ella Hubieran sido imposibles Pido un aplauso Para ella Que sirven Aplausos Y ya termino Porque esto Ya se ha dado Mal de la cueta Dándole muchas Muchas gracias A mis compañeras Del círculo Por regalarme Este momento Tan inolvidable Eh Que Que yo sé Que esta gala además Ha sido muy sacrificada Está muy difícil Conseguir sponsors Y Si hay Alguien en la sala Que puede Conseguir sponsors Para el círculo Que los consigan Que buena falta nos hace Y no nos lo gastamos En campas Muchas gracias a todos Y buenas noches Y buenas noches Buenas noches Y buenas noches